Bueno, un poquito decepcionante hoy la selección de Panamá. No le pudo ganar a México y tampoco pudo encontrar el funcionamiento y la claridad que le hemos visto en otras ocasiones a una selección mexicana que se creía, creíamos, me incluyo, y creo que no estábamos lejos de la verdad, que si había un momento para ganarle era este. Este era un momento endeble de la selección mexicana que había que aprovechar, pero no tuvo las luces suficientes una selección panameña que salió a la cancha con una línea de 5 que aquí ya creo que sí se puede estar equivocando el entrenador, no la termino de entender. Entiendo que la intención va por el lado de aprovechar y atacar con más efectivos cuando se vaya hacia adelante con Bárcenas y en este caso con Blackman, pero el asunto es que a un jugador como Bárcenas, por ejemplo, me parece que le estás pidiendo un recorrido demasiado largo y le cuesta como para empezar. Por eso no comparto y no me gusta mucho la línea de 5 y creo que Panamá juega mejor con línea de 4. Los dos laterales naturales y los dos centrales, los dos volantes centrales, los tres punteros y el 9. Me parece a mí que ese es el mejor sistema que puede usar Panamá a mi punto de vista. Después en la primera parte veo algo que también vi contra Canadá, como que sale dormida Panamá a la cancha, sale dormida, sale conservadora, México lo aprovecha, le hace el primer gol y solo cuando le hacen el primer gol reacciona Panamá. Pasó también contra Canadá. Cuando le hizo Canadá el primer gol, después de jugar un partido discreto, tuvo tres oportunidades claras o tres aproximaciones importantes. Esto fue contra Canadá. Después le hace el gol México y lo mismo, empieza a jugar cuando México le hace el gol. No sé, yo creo que este era el partido para que Panamá se atreviera más. Después, ¿podías perder? Sí, podías perder, pero era un partido para salir a buscar a México y después que fuera lo que Dios quiera, ellos también juegan, ellos también te pueden ganar. Obviamente son México, pero creo que se equivocó en un principio. Panamá se equivocó en las maneras, en la intención, como también se equivocan sus delanteros. Porque el pase que le pone Fajardo a Negritío Quintero justo después del gol de México es para decirle, mira hermano, hacete famoso, gol y empatamos el partido y empezamos otra vez de cero en los 80 minutos que quedan. Pero, una vez más, y en esto termina teniendo razón Kristiansen, Panamá falla en mucho gol. Los jugadores panameños, y ahí ya no tiene nada que ver el técnico, es un mano a mano que tiene que definir al jugador. Los jugadores panameños están fallando mucho. Están fallando mucho y eso está perjudicando a su selección en momentos puntuales, cuando tienen que dar o el último pase o el remate final. La conclusión, la definición. Está fallando en definición Panamá, le está faltando claridad en los últimos metros, porque en la primera parte nos fuimos al medio tiempo, creo yo que con la misma cantidad de llegadas por equipo. En llegadas estábamos empatados en la primera mitad, pero México la que tuvo la metió. Pero, dicho sea de paso, fíjense bien que en el cierre, en el rezago de la muerte que hace, creo que es Antuna, el jugador mexicano, en el rezago de la muerte que hace, el que llega tarde al cierre, o llega mal, o llega flojo, es Joel Bárcenas. Precisamente por lo que les dije al principio, me parece que poner a Bárcenas de carrilero, le estás otorgando una responsabilidad que no es para él, porque él es un jugador creativo, y no es un jugador de tanto despliegue de ida y vuelta. Llega tibio al cierre, que un jugador, un volante natural, quizás no llegaba tibio, y por eso es que la pelota termina quedándole el rebote al otro jugador mexicano, Gallardo, que mete el gol. Pero, en definitiva, la primera parte fue pareja, pero México aprovechó la que tuvo. En llegada fue pareja, México fue contundente, Panamá no. Después, en la segunda parte, ahí sí hay que decir que la pelota fue más de Panamá, pero sin profundidad y sin claridad. Panamá trataba de llegar, pero no llegaba. Y México, jugando a lo Diego Coca, empezó a tener más oportunidades de gol, convirtiendo a Manotas Mejía también en quizá el mejor jugador del partido para Panamá, o en un héroe para Panamá, porque el juego hubiese sido más abultado el marcador, de no ser por dos o tres intervenciones importantes que tuvo Manotas Mejía, ¿verdad? Ya después se va descomponiendo la defensa, México tuvo más claridad arriba, porque México aguantaba, naturalmente Panamá se fue para adelante, y México tuvo, como les digo, mejores ocasiones de gol para haber hecho más grande el resultado. En relación a los dos goles anulados, me parece que están bien anulados, obviamente más apretada la de Aníbal Godoy, que era un golazo, y que hasta lo festejé, porque el gol era tan bonito, después, bueno, mala suerte, pero sí está adelantado. Y el de Ismael Díaz, bueno, ahí no hay nada que reclamar, está clarísimamente adelantado. En fin, Panamá tiene que mejorar su claridad en los últimos metros, tiene que mejorar su claridad atrás, porque abajo también equivoca mucho algunas salidas Panamá, y sus jugadores, me parece que individualmente no están en su mejor momento. No se ha vuelto a ver la selección panameña del hexagonal final, del octogonal, perdón. La selección panameña del octogonal me parece que jugaba mejor que la selección panameña de hoy. No ha podido recuperar Panamá ese nivel, y eso puede ser que tenga que ver con lo individual. Hay jugadores que individualmente, por ahí, no están del todo bien. En fin, gracias gente, no se les olvide que apoyar este servidor es gratis, totalmente gratis, suscribiéndose, activando la campanita, y dándole like a todos mis videos. Y si están dispuestos a pagar, los invito a mi canal de Patreon, en el que van a tener contenido exclusivo, y que les voy a dejar el link aquí abajo en los comentarios. Abrazo, se me cuidan.